Hay muchas propuestas, hay muchas opciones para regalar a papá en su día, pero esto es lo que propone la bodega Sepas y Sabores. El domingo 16 de junio es el Día del Padre y en las dos sucursales de la bodega tienen de todo para agasajarlo y pasar con él una jornada muy especial. Primero le contamos que hay un sorteo mes aniversario que se concretará el 30 de junio con premios muy codiciados. Una parrilla portátil Luz Tov con ruedas y manijas apta para carbón y leña. Una conservadora cooler retro metálica de 80 litros con ruedas de la misma marca y una cava de vino Wine Collection de Luz Tov para 12 botellas. Se participa de manera muy sencilla. Con la compra de cualquier producto accede a un cupón para el sorteo, pero si adquiere vinos y champanes de Álamo, Séptima, Los Haroldos, Nietos en Etiner o Trapiche, la chance es doble. Ahora, ¿qué le podemos obsequiar a papá en su día? Cervezas importadas que vienen en packs de regalos, algunas con sus vasos respectivos, set para papás asadores, vinos y champán de excelentes bodegas mendocinas, salteñas y de la Patagonia, copas y vasos para todos los gustos, accesorios para el vino, descorchadores de pared y para los papás gourmet delicatessen que realzan los platos más ricos. Previo al almuerzo o a la cena, es infaltable una buena picada con escabeches, ahumados, quesos y fiambres provenientes de diversas regiones de nuestro país. En los locales de Belgrano y Santa Fe y de Pago Largo, Casi Costanera, atienden de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 22 horas. El sábado previo al Día del Padre tendrán un horario especial extendido de 17 a 23 horas y el domingo 16 de junio la atención al público será de 9 a 13 horas. Con un especial saludo a todos los padres en su día, la bodega agradece especialmente a quienes a diario los eligen, renovando el compromiso con su público de brindar más y mejores productos. ¡Gracias!